Sabrás que me gusta tu risa más que cualquier cosa Tus manos abiertas son alas de mariposa Vas a volar, vas a volar, mi mariposa Tus ojos, tus luces, estrellas de mundos pequeños Tenerte es mi suerte y verte salir de mis sueños Vas a volar, vas a volar, mi mariposa Vas a volar, mi mariposa, entre las rosas Con el tiempo vas a verte cada día más hermosa Vas a descubrir el mundo y a la vida Si te rompe una caída yo aquí voy a estar Vas a bailar, mi mariposa, mis canciones Con el tiempo a cada paso crecerán tus ilusiones Vas a aprender del amor y de los besos Si te rompe una caída yo aquí voy a estar Aquí voy a estar Aquí voy a estar Sabrás que te quiero y no hay nada en este universo Mi flor, mi poema de amor, mis razones, mis versos Vas a volar, vas a volar, mi mariposa Vas a volar, mi mariposa, entre las rosas Con el tiempo vas a verte cada día más hermosa Vas a descubrir el mundo y a la vida Si te rompe una caída yo aquí voy a estar Vas a bailar, mi mariposa, mis canciones Con el tiempo a cada paso crecerán tus ilusiones Vas a aprender del amor y de los besos Si te rompe una caída yo aquí voy a estar De tantas promesas Que le he hecho a la vida Tú eres la única causa, mi amor Que no está perdida Vas a volar, mi mariposa, entre las rosas Con el tiempo vas a verte cada día más hermosa Vas a descubrir el mundo y a la vida Si te rompe una caída yo aquí voy a estar Vas a bailar, mi mariposa, mis canciones Con el tiempo a cada paso crecerán tus ilusiones Vas a aprender del amor y de los besos Si te rompe una caída yo aquí voy a estar Aquí voy a estar Aquí voy a estar Vas a volar, vas a volar, mi mariposa Y vamos a aterrizar ¿Están listos? ¡Gracias!